Música Música Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Música ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa? Eres ilusión Cambio tu vida porque yo no sé lo que pasa Música ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa? Eres ilusión Cambio tu vida porque yo no sé lo que pasa Así que ahora ¡A saltaneros, 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 saltaneros! ¡A saltaneros, 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 saltaneros! ¡A saltaneros, 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 saltaneros! ¡Suscríbete al canal y activa el video! Y pasa la gente que busca y pica a las espaldas. Y pasa la gente que mucho solamente en nuestra vida. Y pasa la gente que busca y pica a las espaldas. Y pasa la gente que busca y pica a las espaldas. Y pasa la gente que busca y pica a las espaldas. ¡Gracias!